Este es el comienzo de la segunda temporada Cese, bro ha llegado, mis estimados Vamos a ir directo al grano Muchos saben lo que está pasando actualmente con el caso Giatus por... Digo, Hunter x Hunter Todos sabemos de lo que está pasando actualmente en el continente oscuro Lo que está pasando con el Giatus también Pero no vamos a enfocarnos en el Giatus Sino lo que está pasando dentro de la obra de Togashi O mejor dicho, vamos directamente al grano Porque he visto a muchos gordos con olor a ovo Que solo dicen Es que ya con el protagonista de la serie Porque... Porque... Porque Cugapica está ahí La historia acabó Ustedes saben que Togashi va a matar a Gong Esos los bichos en una entrevista De... De la patata Decía con fuente Créame No Mira man, cada vez que escucho esos pendejos Diciéndome eso Yo le digo Bien, todos saben lo que pasó actualmente con Gong Que ya legalmente dicen que su historia terminó Pues en realidad no fue así El objetivo principal de Gong era conseguir a su padre Pero no quiere decir que sea lo único que él va a hacer Incluso James se lo deja claro en el final Bueno, al menos en el final de la serie del 2011 Donde dice Traza tu propio destino Él puede elegir otro camino para poder continuar con su vida Porque no se va a enfocar solo en conseguir a mi padre Lo consigo Y ahora qué Él va a pensar otras cosas Por lo cual Al regresar con la tía Mito Él ya tenía muchos estudios acumulados Y bueno Actualmente se encuentra estudiando en su casa Pero ahí se pone a pensar La vida de un cazador Porque a pesar que le guste a Gong Él sigue siendo un cazador Está llena de peligros Y Togashi deja muy claro Que Gong no ha terminado su rol de protagonista Yo le voy a dar una pequeña lección De cómo funciona la Shonen Jump La Shonen Jump tiene un pequeño reglamento Que es que La cara de la historia O la cara de la franquicia Debe ser la del protagonista O personaje principal de la historia ¿Ok? El personaje principal de esa historia De esa franquicia De ese manga Debe ser la cara del manga Eh... Sí, eso Debe ser la cara Debe ser la cara del manga Por lo cual Tú ves historias como Boku no Hero Academia Por ejemplo Hablando del último manga Que hablamos Donde se ve la cara De Izuku Midoriya Entonces Cuando hay un cambio De protagonista Siempre la Shonen Jump Cambia ese rostro Pequeñito Que aparece en los finales Del capítulo Por otro Por ejemplo Naruto Naruto Era la cara De su propia serie Antes Pero ya el protagonista Es Boruto Y ahora la cara Parece Boruto Con esto Madre Boruto En serio Te odio Suéltanme Ya me desvié el tema Es que cada vez que hablo de Boruto Se me sube Se me sube el estrés Y me da unas ganas De caerme a besos Con quien sea Bueno como estaba diciendo Eso mismo Pasa caso Hunter x Hunter La cara de Gon Estuvo presente En toda la historia ¿Por qué? Porque él es el protagonista Principal De la historia De Hunter x Hunter Incluso En el último capítulo Nosotros podemos ver Algo muy curioso Obviamente El mensaje más doloroso De toda la historia A partir de la próxima semana Hunter x Hunter Se tomará un descanso Cuando se den Desde esta fecha de regreso Los detalles serán publicados En la revista Puta madre Sigo esperando ese regreso Y ese mensaje En el capítulo 390 Que el último capítulo Podemos ver Dice Hunter x Hunter Pero ¿Quién es la cara De la franquicia? Exacto Sigue siendo Gon Gon Sigue siendo La cara de Hunter x Hunter Le guste O no le guste A las personas Gon Sigue siendo El protagonista principal De Hunter x Hunter Así que No No perderá Su protagonismo principal Actualmente No tiene el foco De atención Porque lo tiene Curapica Y los cazadores Que están En el continente oscuro O van al continente oscuro Por lo cual Yo creo que En este arco Se va a profundizar Más lo que es El linaje de los Freaks El linaje del protagonista principal Debido a que Jin Está prácticamente Yendo allá Para ver El de resolver El misterio De Don Freaks Ahí se ve que El linaje de los Freaks Va a comenzar A tener Como más protagonismo A pesar de que Obviamente El protagonista principal Hace eso Pero nunca se ha visto Nada del linaje Prácticamente Lo único que conocíamos De los Freaks Era Gon Y su padre Por rumores O por flashback Pero Gon Era el único Freak Que vimos Y ahora tenemos a Jin Y ahora tenemos A ese Don Freak Que prácticamente Posiblemente Sea un personaje Que está rotísimo O un McGuffin ¿Qué es un McGuffin? Pues te voy a explicar Un McGuffin Es un personaje Que siempre te nombra Que siempre dicen Que es muy poderoso Y que dicen Que puede estar En tal parte O tal sitio Y en la historia Nunca aparece Nada de él O mejor dicho Nunca aparece Y Don Freaks Puede ser que lo sea Pero conociendo a Togashi Los McGuffin No existen Así que Es probable Que Don Freaks Tenga su aparición O al menos Se sepa Si murió O algo Pero yo creo Que sigue vivo Porque según Jin Él sigue actualizando Ese libro Del continente oscuro Por lo cual Yo creo Que Don Sigue con vida Bien Regresemos al tema Gon Porque tiene que ser Protagonista Si el objetivo principal Era conseguir a su padre Y eso ya lo cumplió Pues mira Yo te lo voy a decir Claramente Antes del pacto de Nen En la saga De las hormigas quimera Cuando Gon y Kaito Estaban en NGL Literalmente Te debes dar cuenta De una frase Que digo Togashi Que confirma Todo lo que estoy diciendo Y desmiente Todo de que Gon Tenía que ser asesinado Que Gon iba a morir Después del pacto de Nen Ustedes ponen a pensar Lo que dice Togashi Y te das cuenta de eso Yo no tengo la parte Donde lo dice Pero si me acuerdo Que en el manga lo dice Y me acuerdo perfectamente Lo que no tengo Ni me acuerdo muy bien El capítulo Creo que el capítulo 267 Por ahí De 260 A 270 Y entre esos capítulos Es donde Aparece Pero es que no me acuerdo Muy bien Ya no importa Vamos a regresar Gon y Jairo No han cruzado caminos Por esta ocasión Pero solo es cuestión De tiempo Para que suceda Este acontecimiento ¿Qué quiere decir eso? Pues que Togashi te lo dijo Mira más claro Que el agua O sea man El Gon todavía tiene Muchas más cosas Que bueno Man Que dije otra pregunta No sé Es que no tiene sentido Lo que estás preguntando Weonado Lácticamente Togashi te está diciendo A gritos Que Gon se va a echar a piñas Con Con Jairo Y según lo que se conoce Jairo tuvo una pequeña presión En la saga de las hormigas quimeras Y él deja claro Que va a ser el peor enemigo De la humanidad Y el peor El peor El peor El peor El peor El peor Que Dios La peor amenaza Que van a tener Los cazadores En toda su historia Su principal objetivo A diferencia de Meryon Es hacerle la vida imposible O destruirle la vida A los humanos Porque él No se considera humano Te lo dejo en claro Meryon tenía un objetivo Y él no era malo Ni era bueno Él era neutral Y simplemente seguía su destino No estoy diciendo Que lo que estaba diciendo Era bueno Pero él solo seguía su destino Porque bueno Es el rey hormiga Pero a diferencia Jairo sabe lo que hace Jairo conoce bien el mal Y él quiere hacer el mal Porque todo lo que ha pasado No lo considera humano No se considera humano Y actualmente Es verdad Actualmente Ya Jairo no es un ser humano Porque es una hormiga quimera Él tiene el primer objetivo Hacerle la vida Y destruir el mundo Por lo cual fundó en Jiel Y está en expansión Muy parecido A lo que tenía planeado hacer La Alemania nazi Con Hitler O sea expandir su país Hasta literalmente Tener el control mundial Eso es lo que quiere hacer Jairo Pero quiere destruirle la vida Incluso a sus propios subordinados Entonces ¿Qué tiene que ver con Gon? Bueno Te voy a hacer un pequeñito ejemplo De la pequeña Alemania nazi Esto Porque creo que Jairo y Jiel Está basado en Hitler Y en esas personas Les voy a dejar en claro algo Hitler comenzó su invasión En un lugar Donde no había Ninguna resistencia Un lugar pacífico Un lugar Donde los civiles No tenían Como oponerse Entonces Vamos al mundo De Hunter x Hunter ¿Cuál es el lugar? Uno de los lugares Más pacíficos En todo el mundo De Hunter x Hunter Un lugar donde Literalmente Es perfecto Para comenzar una invasión Acertaron Si pensaron En la opción correcta La isla Ballena El hogar de Gon Ustedes se pueden imaginar Que actualmente Jairo tiene la luz verde Para comenzar la invasión Man Los cazadores Están en el continente oscuro Los más poderosos Están en el continente oscuro Y las personas Osarios Neng También van en camino Hacia ese lugar Por lo cual Tiene luz verde Para comenzar Su operación En la conquista De el mundo Conocido Y posiblemente Si logra eso Intentará adentrarse Al continente oscuro Para seguir expandiéndose Y haciéndose Más y más poderoso O con más y más territorio Entonces Entonces Si Jairo comienza En la isla ballena Man Entonces ¿Con quién crees Que va a chocar? O al menos No creo que sea él Que va a echar Sino Sus tropas ¿Con quiénes creen Que van a chocar Sus tropas? La única defensa Que tiene Toda la isla ballena Con Por ejemplo Una amenaza Es Gon Gon es el único Gon a pesar de actualmente No tener Neng Él sigue siendo una bestia Man El pendejo Te puede matar De un golpe Si se pede la gana El Gon sigue siendo Una persona simplemente Extraordinariamente poderosa Gon es una amenaza Un peligro A pesar de no tener Neng Él mantiene sangre Fricks Entonces Él intentará luchar Y seguro va a ganar Y va a vencer a muchos De los subordinados de Jairo Pero Será muchas personas De todas maneras Un ejército Gon no podrá con todo Y no me van a decir Que Kilo va a ayudar Porque Te repito Kilo está cuidando de Aluka El único que quiere Es mantenerlo seguro Así que Kilo quisiera ayudar a Gon Pero no se enteraría de eso Porque al hacer eso Lo daría de una manera silenciosa Posiblemente Vengan personas Al barco A la isla ballena Así Por ejemplo Disfrazados Es una teoría Después de todo Gon A eso Ver la muerte De la tia Mito Que muy posiblemente Muera Estamos en Hunter x Hunter Esto no es Un manga O una serie de Disney Donde no se muere nadie Este es Hunter x Hunter Aquí prácticamente La muerte está a la vuelta De la esquina Entonces Posiblemente Veamos la muerte De la tia Mito Y Eso será doloroso Hay que admitirlo Me va a doler mucho Pero cuando pase El que va a estar Más infectado Obviamente Será Gon Cuando Gon Tenga ese impacto Tendrá una ira Tan grande Contra Jairo Que posiblemente Recuperemos al Gon De la saga De las hormigas Quimera El Gon Seinen Por decirlo de esa manera El Gon De la saga De las hormigas Quimera Y tenga ese deseo De venganza Contra Jairo Pero ya sabemos Que Gon Es alguien Mucho más maduro Y tal vez Planea otra cosa Pero te aseguro Que odio a Jairo Le va a tener Y eso será Y eso será un suficiente Motivo Para intentar recuperar Su Nen Seguro va a ir Con Win Va a pedir ayuda A Shushi Posiblemente También hable con Killua Es solo Un ejemplo De la exposición De lo que podría pasar Para que Gon Recupere su Nen Tiene Win Win creo que se quedó En el mundo conocido Y no fue al continente oscuro Después de todo O también tiene La familia Soldi Él se lleva bastante Bien con la familia Soldi Se lleva bien con Silva Y eso Así que posiblemente Lo ayuden a recuperar Su Nen Él tiene muchas puertas Para poder recuperar Su Nen Así que bueno Si ustedes tienen más teorías O si quieren que continúe Con esta teoría Me lo dejan abajo En los comentarios Y bueno No tengo nada más que decirle Suscríbanse al canal Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Mierda Son y Fernan Flock Suscríbete al canal Por favor Me ayudarías muchísimo Necesito apoyo Por favor Que en mis videos No lo ve Ni mi abuela Compártalo con sus amigos En las redes sociales Facebook, Twitter Cualquier cosa que tengan Cobren grupos de Whatsapp Si quieren No sé Lo que sea Entonces abajo Les dejo mis redes sociales Para que me sigan Mi página de Facebook Que es Yes0 Y mi Twitter Y literalmente Instagram No, todavía no tengo No jodan Y mi Twitch Que también está ahí Todavía no he abierto nada Porque no tengo nadie Gente que me siga Así que Voy a estar haciendo un directo Con nadie No, no voy a esperar Que haya gente Porque si no Estaré perdiendo el tiempo Bueno Así que bueno No tengo nada más que decirle Muchísimas gracias Y 0, 0 Fuera Si Kakaroto Tiene un buen hijo Me lo voy a coger Aguántese como los hombres A estación Vámonos ya Esta moda Tiene En mis manos Deja todo